Muy buenas tardes, un placer. Mi nombre es Olivier, soy de nacionalidad francesa y tengo ya 14 años viviendo en el país. Yo soy licenciado en Administración de Negocios Internacionales. Tuve la oportunidad de llevar a cabo un intercambio dual, es decir, estudiar dos años en Francia, en la Neuma Business and Management School y dos años en la UDLAP. Me especializo en la gestión y dirección de empresas multinacionales, logrando desarrollar una visión estratégica del ambiente internacional de negocios en contextos interculturales de trabajo con sentido crítico e innovador en un entorno global de negocios. Actualmente me desempeño como director regional sureste en AppCivale. Civale es una empresa líder en soluciones que ayudan a ampliar las prestaciones de los colaboradores, así como mantener el control de los recursos y facilitar las actividades diarias que realizan las empresas. Estas soluciones integrales contribuyen a reducir el porcentaje de rotación en las organizaciones, creando una ventaja competitiva ante sus competidores y permiten que las personas laboralmente activas aumenten su poder adquisitivo, así como los empresarios reciban beneficios fiscales. Como responsable de un equipo comercial con ejecutivos de venta en Mérida, Cancún y Villahermosa, las principales actividades que actualmente desempeño son Uno, identificar e implementar la estrategia de comercialización y mercadeo en la región. Dos, cumplir con las políticas establecidas para la promoción, distribución y venta de productos y servicios enfocados al cumplimiento de metas. Y al fin, el desarrollo y liderazgo del equipo comercial regional con un enfoque fuerte y sólido a resultados en términos de coaching de ventas, colaborativo e interactivo, facilitando la gestión del cambio, el empuje y empoderamiento y liderazgo informal. Para mí, la palabra UDLA significa excelente académica, prestigio internacional, universidad con visión para el futuro, en resumen, la mejor universidad privada de México.